Este es Adrián Morinico Se está enfrentando a Fernando Andrada En este encuentro de cuarto de final de Acapulco Quinta categoría Aquí en las canchas rápidas de Club Teléfonos Esta mañana de domingo En todas las pilas Escarambola de Andrada Y sale bien El partido que está ganando este set Andrada por 4-1 Morinico recibe saque de Fernando Muchazo gigante Pinchando nubes De Adrián Morinico 30-0 Tiró un drop Llegamos a Morinico Su evolución queda en la red 40-0 Falta Ancha el saque de Andrada Debole de redes Morinico Ancha la devolución de Fernando Este game está 40-15 A favor de Andrada La saga me parece que se te viene Del arma saque Por el reflejo no estoy viendo La bola de redes Andrada Morinico Responde con otro revés Con Slice Pelota en la red De Fernando 40-30 Se acerca en la red de entrada Morinico tira un globo Otro Pinchazo alto Y largo De Morinico Para que esto esté Ahora Morinico sacando 1-5 Abajo 1-5 Saca Adrián Pelota Se ve en la faja Segundo saque Larga la devolución de Fernando Con Andrada Saca Adrián Primer saque Primer saque Se repetirá 15-0 Arriba Adrián Buen saque De Morinico Buen primer saque Giron globo a Andrada Smash Pega en la faja Morinico Mala suerte 15 iguales Estamos moviendo Adrián Morinico Enfrentándose A Fernando Andrada En este encuentro De cuartos De final De Acapulco Quinta categoría Aquí en las canchas rápidas De Club Teléfonos En esta mañana De domingo Para circuito Tenis Acapulco De Gracias.